y que vivan los borrachos estas son las perro huepas de papi perro toda la bandota, toda la bandota huepas, huepas, huepas con la mano arriba, con la mano arriba huepas, huepas ahora para el nene y yo, el chiqui, ese es el plato siempre ándale body sus seguidores está bailando el mao porque no ha malmao no ha mamao huepas 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 huepa huepas 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 Todas las stars, todas las stars, estrella de la noche, ahora. ¡Guereja! ¡Sí, señor! ¡Sabroso! ¡Súbele, tita! ¡Guereja! ¡Guereja! ¡Para el pollo perrón que ya tiene chalana! ¡Sí, señor! ¡Guereja! ¡Vamos a beber Guarapera! ¡Sabrón, no se quiere! ¡Baila! ¡Guarapera! ¡Guarapera, Guarapera! ¡Guarapera, Guarapera! ¡Vamos a beber a su cresta, Guarapera! ¡Vamos a beber Guarapera! y después que me lo vea para perra no se va 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 baile esa chaparrita compadre baile esa chaparrita que parezca pirinola compadre un abrazo a lo de la de Guarapá esta estas son las perro huepas de p...